Ya hija, ¿cómo estás hoy en mi diario? La fea, que no puedo sentir ni tu luz, ni tus labios Nostrelao, Nostrelao Desveolen, se adormen, se han tapado Desnivo tus ojos, tu alma Si ves que la luna se esconde Que la sombra no es de tu favor Aguanta, el sol le responde Y pronto estaré yo Estalló Estalló Amor para verte Nostrelao, Nostrelao Nostrelao, Nostrelao 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 Nostrelao